¡Y opa, buenas chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day on Earth y hoy tenemos un día espectacular y es que siempre me preguntáis dónde usar armas como el lanzagranadas y aprovechando que tenemos la temporada y tenemos esta prueba de Sofía donde se juntan un montonazo de zombies, pues vamos a darle uso a alguno de los lanzagranadas que tengo ahí guardados en la base. Creo que hace más de dos años que no uso un lanzagranadas, también me he llevado por ahí media SCAR, aunque vais a ver alguna SCAR por ahí, creo que era media que me sobraba por ahí de haber gastado hace mucho porque ya sabéis que ni SCAR ni lanzagranadas suelo usar habitualmente porque estas armas lo que me gusta es guardarlas pero desde luego algún día hay que disfrutarlas y ese día ha llegado. Vale, ¿qué desventaja me vas a poner? ¡No! Este es horrible, tío, este es horrible. El de ¿pueden resucitar? Me parece una mierda como un piano porque tú calculas para darle el último golpe, pero no, no le das el último golpe porque el tío resucita eh, y te lo roba el rata este. Es de las peores. Un perro, pillo un perro porque ya es que lo demás me da asco ya. Vale, mira. Vale, vale, otra. Te voy otra vez, resucita y me lo quita él. Tú me vas a pegar aquí. Me he llevado dos por lo menos. Es que si resucitan ya estamos en la mierda. Y claro, si esperas a que resuciten, a lo mejor no resucitan y te lo roban. Es de verdad. Mira, a vosotros que he resucitado. ¡Otro! ¡Joder! Me voy a liar. Es que al final me tengo que liar a tiros con el AK. Al final me tengo que liar a tiros con el AK. Bueno, ahí me he hecho un par de ellos. Bueno, ha resucitado pero le he matado, eh. Ha resucitado pero le he matado. ¡Aleluya! Nada, aquí. Lo siento, pero si vais a estar resucitando. ¡Otro resucita! Mira, ya vamos once. ¿A quién vas a pegar? Dale, dale, otra. No, ha resucitado. ¡Otra vez ha resucitado! Tú pega ahí. Alguien matarán, ¿no? ¡Aleluya! ¡Dios! Bueno, venga, siete galoncitos, eh. La katana está muy bien también, eh. La katana está una recompensa ahí bastante aceptable. Vale. Ahí está. La vinta me mola bastante, eh. Lo que pasa es que como resucitan, pues te la lían. Dale. Bien. Bien. A ver, resucitado el mamón. Bien. Mío. No, no me lo quites, no me lo quites. Ahora que ha resucitado el mío. ¿Resucitado? Sí. Ahora me espera que resucitara. Ahora le echo yo el lío. Va, va. Toma, lobo. Toma, lobo. Ahora le echo yo el lío. Ahora he esperado, digo. Ahora me espera a ver si resucita. Y ha resucitado, porque si no resucita, pues te sale mal. Esto es una mierda. Toma, toma. Llevo Vintoreth y Aka, porque tú le pegas con la Vintoreth que de dos tiros lo matas. Pero si resucita se queda a 10 de vida. Entonces no voy a gastar un tiro de Vintoreth para 10 de vida. Si se queda a 10 de vida le pego un tiro de Aka que es mucho más barato. Vale. Esa es la combinación que llevo muchas veces. Le damos 13 de 15. Venga, venga. Vamos, un señor más. Bien. Bien. Ni ha resucitado. Hemos gastado bien poquito. Aquí. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Mamá! Por favor, no te mueras. Haz lo que sea. Pero por tu tatis. Por tu tatis no te mueras, eh. Venga, vamos al lío. ¡Vámonos al lío! Venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Pégale. Pégale un poquito. No nos alijes más que si no. Vale, dale. Dale un poco. Que los ablande un poco que si no... Si los ablanda, pues eso que me ahorro de disparos, eh. De para abajo, hombre. Pero dale un toquecito, eh. Si le da un toquecito, que hace menos daño. Me viene mal porque le ha salido lo del 50% menos de daño, eh. A ver, nos queda un minuto nada más, eh. Que aquí salen pocos zombies, eh. O sea, que tienes que matar prácticamente a todos, eh. No, la lanzagranda es hasta que no haya más gente. Aquí no nos renta por ningún lado. Vale, damos 8. ¡No! Mierda. Y ya estamos liándola. Vamos. A ver. Uf. A la mierda. A mí me dan mi tarjeta morada, pero vamos que sí me dan mi tarjeta morada. No me arriesgo yo aquí. Vamos, me arriesgo cero. Me arriesgo cero. No me he ido a poner la ropa que hablar de milagro, como me digo. Hombre, así sí, ¿verdad? Eh, eh. Así sí se hacen bien las oleadas, eh. Con un reanimador, la... Ja, 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 ja. La escar. Claro, pero este no es mi día a día, eh. Yo no estoy acostumbrado a estas cosas. Pero claro, es que una tarjeta morada es demasiado valiosa. O sea, es que tú te haces las 99 oleadas... Y sacas con todo lo que tienes que gastar en las 99 oleadas... Y sacas una tarjeta y media, más o menos, de media, eh. Voy a sacar un poquito más. A lo mejor sacas dos. A lo mejor solo sacas una. Y ya me da igual todo, ¿verdad? Ya, ya me da igual todo. Venga, pega. Venga, uno mío. No, me ha cambiado objetivo. Ahora. Ahora, tres. Bueno. Tres de cuatro, perfecto, eh. Ojalá vaya siempre así. Mierda. Me ha hecho la paradiña. ¿Lo habéis visto que me ha hecho la paradiña? Se ha parado ahí. Ha parado de pegar. ¿Lo habéis visto? Venga, uno mío. Cinco. Es que las tarjetas moradas son los elementos más valiosos del juego prácticamente. Sí, sí. Vamos. Totalmente. 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 Aquí me he cambiado de objetivo, pero bueno, como el lobo corre más, nos alejamos y ya está. Dale otra, dale otra, dale otra. No, me la he cambiado. Me la he cambiado de objetivo. Si no hubiera cargado ese ya, hubiéramos acabado ya. Ahí, perfecto. Vale, reciben 50% menos de... Esto me viene mal ahora realmente. Porque la segunda y tercera oleada ya no uso arma cuerpo a cuerpo, ¿vale? Entonces realmente me viene mal. ¿Vale? Porque prefiero que él pegue más y me los ablande un poco. ¿Sabes? Si pega más, me los ablande un poquito más. Pero bueno, tampoco está mal. A este, a este. ¿Vale? ¿Veis? Tirito, tirito. Tranquilamente. Aquí que se mejore. Le dejéis que te pegue y así le va ablandando. Pum, 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 pum. Bueno, es que tiene la mitad de daño. No me va a interesar. Tiene la mitad de daño. No, no, va a tardar mucho en matarle. Si no, ahí es mejor que os quedéis quietos. Le ablanda y cuando le vaya a matarle o se lo robáis. Vale. En ese caso ya digo, si mete un crítico a la Vintores, mata directamente, ¿eh? Por cierto. Ya lo habéis visto. Pega de 100, ¿eh? Bueno, pega de más de 100. No sé cuánto pega, pero... Pero mata, ¿eh? La Vintores mola mucho, pero ahora tiene muchísimo rango. Arma que ya sabéis que no suelo usar nunca tampoco, ¿eh? Vintores es un arma que no suelo usar tampoco nunca. C4. Esto me viene muy bien también la fibra de vidrio, pero obviamente... Si fueran ocho placas de aluminio ya dudaría, ¿eh? Pero claro, ocho fibra de vidrio está bien, pero... C4. C4 que nos hace falta para los saqueos. C4, pero vamos. Pero vamos. Venga, pégale un poquito. Ahí. Ahí está. Venga, pega este, pega este. Ahí, ahí, ahí. Vale. A mí que les vaya pegando un poco. Y ahora si se entretienen con un gordito... Cuídate que es matando flaquetes. Ya no puedo esperar a que lo vaya matando él, pero... Pero bueno. Ahí les va ablandando. Está bien también. Esta oleada hay que tener cuidado porque es... Si salen muchos gordos... O sea, matando flacos normalmente no te da, ¿eh? Tienes que ya matar gordo ya con lo que sea. Hombre, puede gastar mucho arma de fuego. Yo recomiendo granadas. Yo lo estoy haciendo con granadas, ¿eh? Esta oleada la hago siempre con granadas. La hago siempre con granadas. Me gustaría que se me quitará el sangrado. Para no liarla demasiado. Aquí yo creo que para tres que quedan... Que estaban estos bastante blandos. No me merecía la pena ahí pegar un... Pegar un granadazo. Perfecto. Qué mala es esta, de verdad, ¿eh? Esta es horrible, de verdad, ¿eh? Es horrible. Yo me voy a pegar porque... Como restaurante salud... Es súper complicado acertar, ¿eh? Súper complicado. Dale otra, dale otra rápido. Ahí. Dale, dale otra. Bien. No. Ahí. Vale. Cinco. Llevo la Vintorez por si acaso. Si veo que no me da tiempo... Vintorez. Dale, dale otra. No. ¿Ves? Ya me ha cambiado de objetivo. Venga, deja... ¡No! ¿De qué se ha muerto ese? La ha dado un tabardillo. La ha dado con el golpe wifi, tío. Es que aquí... Tú fíjate, va a matar aquí la gente, ¿eh? Tú fíjate, va a matar aquí la gente con machete. ¡Qué me hagan los lobos! De la sangre, por lo menos. Ojalá, ya llega un momento... Llega un momento que ya... Se empieza a acumular aquí la tontería... Y no puede ser. ¿Sabes? ¡Uh! ¡Qué pena! Se empieza a acumular la tontería... Y es que no puedes ya. Y nada, con cuidado que no se nos curen, ¿vale? Aquí... Siete de estos están muy bien, ¿eh? Siete galones... Están guay. Están guay. Sabremos todo lo guay que son. No te cures, mamón. Bien. Dale, dale una, dale una. Dale un poquito... Ayúdame, macho. Ayúdame. Ablándamelos. Venga, venga. Muévete un poco. Mueve tu cucu. Mueve tu cucu. Mueve tu cucu. Bien, bien. Uy, está saliendo todo bien, ¿eh? Bueno, creo. Este pega un mordisco. Oh, es verdad. Por la armadura, tío. Por la armadura no me las estoy cargando de dos toques. Yo digo, joder, ¿por qué resiste, no? Ah, mierda. Eso les tapa, ¿eh? El granero ese me tapa los disparos. Vale. Once. Ojo, que no vamos demasiado bien, ¿eh? Doce y quedan veinte segundos. Así que ojo. Yo uso las vintores en los bunkers para alcanzar objetivos lejanos. Vienen muy bien. Sí, eso sí. El rango que tiene, desde luego, lo más único de la... Lo más único de la vintores es el rango que tiene. ¡Hola! Ocho libros, tío. Creo que en esta... Creo que en esta por primera vez voy a elegir algo que no es un C4. Sinceramente. Ocho libros es muchísimo, tío. Ahora al principio, bueno, matar a los flacos me vale. Me cambio luego al lanzar granadas y a funcionar y lo que quede. A ver si podemos cambiarnos de arma ahí en mitad, que me da un poquito de miedo, ¿eh? Vamos a arriesgar y que Dios reparta suerte. Que Dios reparta suerte. Y ya está. ¿Y aquí por qué viene un guardado por mí? No, mierda. Se ha curado. Antes de que yo pueda hacer nada. Mierda, no te cures más, cerdo. Hay que ahorrar aquí. Hay que ahorrar. Hay que ahorrar. Debe a cuatro. Vale. El lobito. No queda casi zombies aquí, tú. Trásame más, trásame más. ¿Qué queda aquí? Vale. ¡Mada mía! ¡Qué dureza! ¡Qué dureza! La Virgen Santa. Recoge todo. El solibrieto está de maravilla. ¡Gracias! El solibrieto está de maravilla. Gracias.